Hola a todos, hola Iker, tenemos hoy invitados, muy bien, dos grandes amigos, sí, claro, ¿qué son? Leorlin, Jonathan, y bueno, ellos, no les vamos a contar de dónde nos conocemos todos, tal vez ellos durante el programa, pero queremos continuar con el asunto de cómo ligar, bueno, derivó, no se volvió cómo ligar, solo se volvió nuestras maneras de no ligar. ¿Cómo creemos que le hacemos cuando conocemos a alguien? Sí, personalmente tú y yo, pero ahora tenemos otros dos puntos de vista muy interesantes, muy interesantes, no les podemos contar mucho de su background, pero bueno, la gente lo irá viendo. Ya lo irán viendo poco a poco en estos 30 minutos. Sí, decimos que va a durar más, pero bueno, ya veremos. Vamos a empezar, si quieres, por las damas, ¿va? No. Abierto, abierto, ¿cómo obligan las mujeres? Pues todas las mujeres, no sé, pero yo tengo como algo que nunca, nunca, nunca falla, que es echar una mirada, o sea, detectas como quién te gusta y le echas la miradita, así, ¿no? Si te responde es porque también le gustaste. Entonces después, para asegurarlo, si le sonríes así como coqueta y te sonríe de vuelta, entonces ahí está, ya tienes el primer paso de ligue. ¿Pero nunca falla? O sea, si le gustas, pues no, o sea, obvio no vas a llegar súper estoque y le vas a hacer su bola y le vas a respirar al oído. Ok, vamos a esa pregunta, ¿qué es ligar para una mujer? Pues para una mujer no sé. Bueno, ¿qué es ligar para ti? Para todas no sé, pero para mí es como lograr acercarte y tener como el mayor contacto posible con el tipo que te gustó. El mayor contacto posible. O sea, tratar de que haya múltiples flujos de intercambio. Sí, en la medida de lo posible, sí. Es bueno, es bueno que haya una mujer sincera por aquí. Pero bueno, a lo mejor después de eso, entonces ya se te antoja como, pues, sacar, o sea, que hablen después, ¿no? Entonces igual ya tienes como su número, quedan de verse otra vez, etcétera, etcétera. Pero... O sea, ¿tú sí crees que es posible, por ejemplo, sacar novio de un antro? Sí, ¿por qué no? De las pocas mujeres que a mí me lo han dicho. No, yo sí, la verdad, tengo otra amiga que, según ella, ha conocido al amor de su vida seis veces en un antro. Pues sí, a los antros no van robots ni nada por el estilo, o sea, también son personas. Yo lo que le dije a esta chica, que bueno, era mi prima o la prima, fue, tú vas al mismo antro que esos güeyes a los que estás rechazando, entonces es como un asunto de doble moral, ¿no? Y tú también eres material de noviazgo, o sea, no por ir a un antro o por querer divertirte en la noche no hay que decir que dejes de valer la pena. Eso sería un extraño caso de, ¿cómo le llaman? Discriminación. Si vas a un antro no vales como material de novio y pues no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Ok, y bueno... Yo siempre he dicho que no vas a conocer al amor de tu vida a las tres de la mañana borracho, entonces... ¡Puede que sí! Pues sí, ¿por qué no? ¿Te ha pasado que sí? ¿Te ha pasado que conozcas? No, no me ha pasado, pero creo que sí, o sea, como en esa onda, hablar de, por ejemplo, en el mundo gay, sobre todo los antros, las aplicaciones y toda esa parte, pues es donde más se encuentra el amor de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, pues es como la forma de ligar, entonces sí, creo que sí se puede encontrar, no en ese momento, no en ese preciso instante que estás borracho, que a lo mejor que estás crudo, que acabas de amanecer con la otra persona al lado, pero... Ajá, que no sabes ni cómo se llama, ni tú, pero sí, creo que sí, después de eso y de la charla que se pueda dar después de eso, pues a lo mejor pueden hacer algo, ¿no? Sonó interesante porque dijo, no solo en la peda, no solo en la cruda, en las aplicaciones. Oye, ¿y en la calle? ¿Y en un café? ¿Y en la escuela? Y en los baños, y en los cibers. ¿En los baños? ¿En los baños? ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Quién papel? Muy bien, Leorlin, muy bien. Eso me agrada ahí, la sinceridad de todos. Claro, creo que ellos nos ganan en sinceridad y ya es mucho decir. Bueno, ¿cómo le digan cuando no hay eso por medio? Bueno, sin conocer a las personas, absolutamente nada. Sí. Híjole, pues sí, creo que igual, o sea, es una mirada, si responden las miradas. A veces haces plática, no sé. A lo mejor entre hombres es más fácil llegar y como de, ¿qué onda, cómo estás o qué estás haciendo? O si está alguien, ya viste que te interesó alguien que está mucho tiempo sin hacer nada y que no realmente viste la intención de no esperar a nadie, sino que solamente está ahí, perdiendo tiempo, pues te acercas. Un primo mío es gay y una vez me dijo, porque le dije, efectivamente, ¿cómo se ligan? Me dice, hay roles. Ah, no, pero bueno, eso es ya para cuando estás en la cama. Bueno, bueno. No lo sé. En el escritorio, en el baño, ¿no? Sí, o bueno, en el café, o la semana pasada en estas sillas. No, pero a lo mejor hay un rol activo que es el que busca el rol pasivo. O sea, ¿no lo sé? No, al contrario. Al contrario, creo que es más el pasivo, es el más aventado. O sobre todo, no tanto el pasivo, sino quien tiene menos miedo, realmente. Porque a lo mejor, por lo que se caracterizan los activos, o la gran mayoría, es porque son más discretos, o están en el clóset incluso, ¿no? Pero, pero no necesariamente. Entonces, a lo mejor por eso, pero no, no tiene que ver el rol. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para preguntar. Me llama la atención que dicen, a lo mejor el más valiente. Obviamente, no creo que haya, que un género u otro, o una preferencia u otra, sea más valiente que otra. Pero tú acabas de decir, con una miradita, con una sonrisita. ¿Tú no vas y le hablas a un chico? Sí, pero después de eso. Sí, como dice Jonathan, si no te hace caso. ¿Cómo? No, si no me hace caso, pues ya no le, o sea, no lo voy a acosar. Se lo voy a seguir al baño. Me voy a ofrecer papel. Perdón, Iker y yo estamos acostumbrados a que nos buscan. No, o sea, solamente si te, o sea, en mi caso es solamente si te responde. Ok. Porque si no te responde, probablemente es que no esté interesado, fue a hacer otra cosa, a lo mejor simplemente no le gustas. Oye, ¿y qué tal si te responde pero está con alguien más? Con alguien más, ¿de qué, un amigo, una amiga? O con otra chica. En cada fiesta. Eso está interesante. Ah, ¿sí te ha pasado? No, pero estaría interesante. Ah, ok. Que diera indicios de que es un novia. O que tal vez vieras que la chica está con él porque le gusta a la chica, pero él ya te está coqueteando a ti con la mirada. Ah, no, ahí sí no le entraría. No, no está padre eso. Eso sí diría yo, oh, es guapo, es un maldito desgraciado, pero es guapo y ya. Ahí se acabaría la otra. Yo sí he notado que lo que platicamos la vez pasada, si las pones a competir o a los hombres nos pones a competir, a lo mejor ya no es que te guste la chica o el chico, ya quieres ganar. Es demostrar el que tengas el poder. Sí. Pero eso no está padre, porque pues si está con ella en ese lugar, es por algo. Bueno, o sea, bien o no para todo el mundo, pero nunca le has entrado a una competencia. Qué bueno. A lo mejor sí, no me di cuenta que también fue. Ah, interesante. Bueno, según yo no. Ok. ¿Qué otra pregunta iba a ser al respecto? Este, bueno, quería contar yo una pequeña anécdota hablando de ligar alcoholizados o no alcoholizados. Ligué en un camión. ¿Alcoolizado? Iba manejando. Ah, perfecto. Ah, ok. ¿Ibas manejando alcoholizado? Sí, claro. Y ligué. Y si me ligué, iba manejando alcoholizado. Ah, ok. No, sí me bajé y lo que dice Leorlin, me estuvo viendo todo el camino, me veía de reojo y me veía de reojo y pues si eres un güey, si no bajas y la saludas. Y creo que ha sido el ligue más extraño que he tenido, qué triste es mi vida. ¿Pero fue un ligue o fue conocí a alguien? No, nos hicimos novios. Ah, ok. Sí. Suena más interesante. Qué bello. Duramos una semana, pero. Ah, ya es más bello. O sea, nunca acabó la lesión y el paraíso. Fue perfecto. Bueno, no sé si eso para mí contaría cómo ligar, porque ya te expliqué lo que es para mí el ligar. Ah, no voy a decir nada de lo que dijiste antes de empezar a grabar. Ok. Bueno, este, ¿qué consejo le darían a la gente, o sea, a todos los hombres, o bueno, a todos los que hayas, para ligar? O sea, ¿qué funciona con ustedes para ser ligados? La seguridad. La seguridad. Seguridad sin ser prepotente. Seguridad sin ser un patán. Seguridad sin hacer menos a las demás personas. O sea, que confíen como en ellos, en sus temas que tienen para hacer plática, en la forma en la que se expresan, cómo hablan, porque eso se transmite. Y de alguna forma, esa seguridad que te están transmitiendo, también te hace sentir segura de seguir la plática y de seguir estando con esa persona. Entonces, creo que es lo más importante. ¿Cómo se manifiesta la seguridad? Con sus ademanes, con su mirada, porque mucha gente como que tiembla con la mirada, o se ponen muy nerviosos, y entonces están como, como viéndose así. Y se bajan el pantalón, y se hacen así todo el tiempo. Ay, no, es muy incómodo. Eso debe ser ya más noche. Sí, pero fíjate, ya que se bajen el pantalón es porque... Bueno, eso ya denúncialo. Pensando solamente en que se baje por completo el pantalón, pues eso también da un indicio diferente a esta plática. Estoy atendiendo el significado de ligar de Iker. Ah, ok. Sí, no, yo confieso que lo que se quería hacer era una plumita y una hoja de papel. No, es que, como yo le decía, para mí ligar es que esa noche, no es que yo me la lleve a la cama, es que nos vamos juntos, porque es una decisión mutua. Si no, si esa noche no me la termino, no terminamos los dos desnudos, no fue un ligue, simplemente fue, ah, cotorré con alguien, conocí a alguien y punto. O lo hicieron en la calle. Ah, también podría ser. Se iban cayendo en los pantalones antes de llegar a la casa. Ay, por Dios. Eso que sonó como canción de Joan Sebastián, pero qué. ¿Qué? O sea, se manifiesta en su expresión corporal y en cómo se comunican verbalmente. O sea, en todo y en nada. ¿Un consejo para los chicos? Pues creo que es igual, como esta parte de seguridad. Pero más que seguridad en la persona como tal, sino seguridad en lo que quieren. Porque a lo mejor muchos llegan como en esta intención de, qué onda, cómo estás, vámonos por unas chelas o cosas así. Dices, pues desde el momento en el que me estás diciendo vámonos por unas chelas, pues el ligue ya se fue hacia, vámonos a echar desmadre mejor, ¿no? Y yo decido si he hecho desmadre contigo, ¿no? Sin conocerte. Pero creo que es más hacia ese lado. Vamos a hacer una pequeña pausa, que no nos alcanza el material y regresamos. Pues bueno, ya estamos de vuelta. Antes de empezar a grabar, Iker me decía que a lo mejor los gays ligueaban igual que los hombres. ¿Hay alguna diferencia sustancial? Que los hombres heteros. No, 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 no. Creo que más bien cometen muchos, o muchos novatos, más bien, o muchos, sí, muchos novatos. Bueno, sí, todo el mundo es novatos. Sí, todos son novatos. Muchos chavos que, o que acaban de salir del clóset, ¿no? Porque muchos chavos también tuvieron mucho tiempo viviendo como heterosexuales. Y llega un momento en el que deciden, o se dan cuenta que no es lo que les gusta, ¿no? Entonces cuando empiezan a ligar, creo que lo que hacen es eso, querer imitar lo mismo, ¿no? Cuando no estás ligando a una mujer, ¿no? A lo mejor si tu ligue es una chica trans, un travesti, te gusta esa onda, pues por supuesto, es una mujer, es una dama la que tienes que conquistar, ¿no? Porque se identifican como mujeres. Ahora, si vas a ligar a un hombre, pues... Hay que guiarlo como si fuera hombre. Como hombre, y debes de saber qué tipo de hombre también quieres, ¿no? Porque si quieres un hombre así, este, rudo, de motos y eso, pues honestamente yo no te voy a saber decir cómo ligarlo, ¿no? Sí, pero son muy interesantes. Pero, pues si vas a buscar a un chavo igual, un chavo que es más afeminado, o uno que es más masculino, o uno que de plano es de clóset, pues es muy diferente. Siguen siendo hombres, ¿no? Pero también es diferente. Lo que entiendo aquí, por ejemplo, o sea, mencionaste, este, por ejemplo, transexuales, transvestis, y el de la moto. Chopper. Si vas a ligarte a un chopper, y eres, a lo mejor, un transexual, el transexual debe actuar como mujer, y el chopper como hombre. Y por lo que si son dos hombres, dos actúan como hombres. Sí, claro. O sea, uno le puede echar una miradita como si fuera la mujer al otro. Y creo que está raro, pero bueno, a eso me estoy orillando esto, como encasillar todavía en hombre y mujer. Sí, claro. Yo sé que... Se llama heteronormal. Están heteronormados. Entonces... Por eso les buscan todo. Por eso buscan todo. Por eso siempre preguntan. ¿Y tú eres el hombro o la mujer? Somos los hombres. A lo mejor es activo... Esa es la definición de los hombres. ¿Hombre con hombres? Activo, pasivo, interse, a lo mejor, en una cuestión de roles sexuales, pero siempre el hétero procura buscar esa parte, ¿no? Y como de quién es el que mantiene. Es que es un parrano. Sí. ¿Quién da y quién recibe? Ajá, exacto, sí. ¿Quién muerde la almohada? ¿A ti qué te importa saber quién es el activo y el pasivo? O sea, tú no llegas con tu mamá y tu papá y le dices, ¿y quién da las nalgadas? O sea, ¿a ti qué te importa? Queda claro que la mamá... Efectivamente. Pero bueno, o sea, es un aspecto como muy íntimo entre ellos que a ti no te incumbe. O sea, no tienes por qué hacer ese tipo de preguntas. Es igual que el asociar que un travesti va a ser pasivo. O sea, no porque sea... Vista de mujer significa que es pasivo. Hay muchas travestis que son activos, ¿no? Hasta donde sé, el transvestismo es un gusto por vestirse. Sí, sí, sí. No un gusto por tu mismo sexo. Sí, exacto. Entonces, hasta donde sé, hay transvestis heterosexuales. Sí, claro. Y bueno, si hay una gran gama de eso, digo, no es el tema ahorita, pero ya salió un poquito, que al parecer, pues hay de todo tipo de preferencias, ¿no? Es muy difícil manejarlas todas porque cuando le pones nombre a una, no, pero puede ser esta, esta o la otra. Bueno, cuando encuentras otra, pero se puede dividir en su relajo. Sí. Pero en todo caso, me quedo con que cada caso es particular. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es lo mismo. Creo que es lo mismo que en ustedes, o al menos con mis amigos heterosexuales, me ha pasado eso, ¿no? Que cada ligue que han tenido, o cada intención de conquistar a una chica es diferente. O sea, no es de la misma manera. No es como una receta donde tienes pasos y la vas a ligar de la misma manera. O sea, hay chicas igual que son muy masculinas y que no las vas a ligar con rosas. Las vas a ligar con unos, este, a los videojuegos o vámonos a, no sé, a otro tipo de cosas. Vámonos por unos taquitos. Sí, por unos tacos, ¿no? O sea... Sí. Eso... Se sintió identificada, ¿no? Por una semita, por favor. En este momento. Córdenos por tacos. No, tocan algo interesante. Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué es el común denominador en un ligue? ¿A qué somos todos vulnerables? Se me ocurre a la atención y al interés. Tal vez al respeto. O sea, hombres, mujeres, heterosexuales y de todos los colores. En general, todos somos vulnerables a algo. ¿Qué es lo que nunca falló? Porque decías videojuegos. Ah, ¿qué es lo que nunca falló? A lo mejor, si muestras interés por los videojuegos, ya hay una entrada. A lo mejor si muestras interés en irte por unas chelas, hay entrada. A lo mejor si hay una biblioteca, pues le hablas de un libro. Entonces, ¿cuál es el común denominador en el ligue? ¿Serían esos? Yo creo que tienes que ser observador. Digo, si realmente te interesa a la persona, escuchar. O sea, das como el paso. Empiezas a platicar con la persona. Y conforme va hablando, te vas dando cuenta de cuáles son más o menos sus inclinaciones. Y de ahí ya partes como para, pues, seguir platicando. ¿Tú sí le das el chance a un chico en un café o en un bar a que te hable un minuto? ¿O sí has hecho como me han hecho a mí de...? No, nunca he hecho eso. ¿No? No, por ejemplo, una vez en el cerdo picante, mi amigo básicamente me cambió por una mesera, con un mesero. Y le paso mi número. Pero en ese... Sí, es un desgraciado, te odio, Juan Carlos. Pero en este inter, en este inter, el mesero y yo empezamos a hablar. Y me cayó súper bien. Y todavía platicamos a veces por WhatsApp y todo. Agradecela, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Pero yo creo que lo peor que puedes hacer es ser grosera con las personas que están mostrando interés en ti. O sea, el que seas cordial y le contestes, no quiere decir que ya te vas a ir a acostar con esa persona. Pero... No, Rade, dile no. Sí, es que ahora yo he hablado mucho y que... Sí, tú dale, tú dale, no te preocupes. Y también siento, o sea, siempre hay un güey que se está pasando y no de listo, de pendejo. Sí, obviamente. Entonces ahí ya no le guiñas el ojo y le sonríes y eres amable y cordial. Bueno, pero ya... Ahí sí ya procedes a alejarte de él y decirle... Ya llegó y se paró junto a ti. Ya lo tienes ahí junto, ya sabes, aquí con el vaso. A ese... ¿Qué le haces? ¿Qué le dices para batearlo en ese instante? Que ya viste que es un patán. Te bastó un segundo. Sí pasa. Pues que no estoy interesada en platicar con él. No, estoy con mi amiga o estoy sola leyendo el libro. Gracias, qué amable. Y regresas como a lo tuyo. Sí. ¿Qué vas a decir, Karen? No, que, por ejemplo, es que le decía lo de ser cordial. No sucede a veces que conoces a alguien y no te la quieres ligar. O sea, simplemente, por ejemplo, eres amable por algo que sucede en el momento, pero malinterpretan las situaciones en algunas ocasiones. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lides tú con eso? Con que piense que quiere conmigo, pero no quiere conmigo. Lloro internamente. Mira, te lo comento por algo que me sucedió una vez. Estaba en Macarty's de Cholula y salí con un amigo a fumar y estaba otra chica ahí y no recuerdo por qué. Algo pasó que tuvimos interacción y la saludé y platicamos un poquito y en eso se fue y de repente la escuché decirle a su amigo que ese güey me quería ligar. Y que se dice, güey, solo fui amable contigo por lo que te pasó. Claro. Bueno. Es al bebé, si a veces uno es amable y ya le sale con los perros. Sí, y ya es el güey, sí, yo sí. ¿Verdad que su ego... Nadie nunca le había hablado. Pues quién sabe. O le hablaban demasiado y ya asocia a todo el mundo con lo que quieren con ella. Sí, también puede ser. Podría ser, sí. Tú así como, ah, bueno. Sí, es que ahí me sorprendí y dije, solo fui amable contigo, no estaba coqueteándote, no estaba haciendo nada. Simplemente fue amabilidad. Yo creo que en ocasiones también podría darse lo contrario, ¿no? Que confunden la amabilidad con el coqueteo. Sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado que eso sucede y dices en qué mundo estamos en el que estás acostumbrado a pura gente grosera. Que sí pasa. Sí, yo creo que sí. Es más eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el mundo gay, a final de cuentas, cuando recibes tanto rechazo, sobre todo de la parte heterosexual, que cuando ves a alguien que se acerca, que no tiene miedo de ti, ¿no? O de que le gustes, este, pues, va con esa seguridad y con esa tranquilidad de no tener ningún tipo de miedos sobre él, ¿no? Entonces, este, muchas veces nosotros lo malinterpretamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a sentir el rechazo. Entonces, cuando sientes una tensión, entonces, pues, por supuesto, ¿no? Como que dices, ah, es que a este le gusté, ¿no? Por supuesto que te das cuenta, ¿no? Te haces pato y a veces hay algunos que dicen, bueno, yo a este lo convierto, ¿no? Aunque sea hétero. Pero, y sí suele pasar, ¿no? Y sí lo suelen convencer. Pero, por lo menos de probar. Entonces, no era hétero, simplemente estaba en el clóset. Exacto, pero sí, muchas veces es eso. Bueno, en el mundo gay yo creo que es eso también. El tener tanto rechazo mucho tiempo y que de repente alguien se acerque, creo que eso es lo que puede confundir. Digo, ya está en que seas lo suficientemente maduro como para darte cuenta que no todo el mundo que te acerca te quiere ligar, ¿no? Sí, no, caemos en esa como contradicción, ¿no? Queremos un mundo con hombres respetuosos, tanto con los homosexuales como con las mujeres, pero le empiezan a ver y a fuerza le encontramos un pero. No todo mundo, no siempre, pero también pasa, ¿no? Yo sí creo que la confianza se regala y luego se va a perder. Entonces, sí creo, o sea, un poquito por eso te preguntaba, ¿dejas que alguien te hable y dices, bueno, pues sí, o sea, ya está ahí. Se me hizo un bonito detalle de respeto. Pero bueno, pues cada cabeza es un mundo. Así es totalmente. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Vale. Platíquenos cuál es su liga más memorable. Empezamos. Otras amas. Empezamos por los caballeros. Bueno, para mí un... Pues fue una cita más que como tal un ligue. Nos quedamos de ver con un chavo. Empezamos a platicar. Caminamos por un parque. Nos fuimos para mi casa. Nos quedamos en la casa platicando toda la noche, toda la noche. Y a la madrugada... ¿Con ropa o sin ropa? No, con ropa. Con ropa. Con ropa. Por eso es memorable. Porque fue una rica tan chida que no hubo como... No sentimos el tiempo. Y como que esta parte, a lo mejor sexual, nunca fue más allá del gusto de los dos de estar platicando. Entonces, platicamos toda la noche, en la madrugada, cuando ya sentimos... Más que sentir sueño, vimos la hora que era, que ya eran como las cinco y media de la mañana. Pues dijimos, vamos a dormir. Y ya nos acostamos juntos, eso sí, con ropa, los dos. Y así terminamos, con ropa. Y fue muy padre. Porque la parte sexual no fue con sexo como tal, sino con el contacto con el cuerpo de la otra persona. Simplemente creo que ha sido la mejor cita. Después no se dieron las cosas porque convivimos más y compaginamos en muchas cosas. Pero en un proyecto de vida no concordábamos. ¿En qué momento se volvió un... Sí, no entendí quién se quedó con quién. Pero en un... ¿En qué momento regalaste la confianza? ¿Se ganó tu confianza? ¿Por qué? Bueno, es que tengo un problema. Yo sí regalo la confianza a todos. Y la van perdiendo conmigo. Entonces, ajá, sí, 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 exacto. Tomé toda mi confianza. Toda suya. Y te doy todo, todo, todo. 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 Pero bueno, también Walter Mercado es una buena idea. Ok. Entonces, realmente solo se dio. Sí. Sí, sí está interesante. Sí. Es eso. O sea, te digo porque es algo que se dio. Incluso fue como, pues, solo citarnos porque ya teníamos mucho tiempo platicando por Messenger, por WhatsApp, cosas así. ¿Por Messenger? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Imagínate. Le envió un zumbido. Sí. Un toque. No, un toque es de Facebook, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Perdón. Disculpa, nos estamos arriba de los 30. Sí. Curiosamente, sí. ¿Y tú, Lerling? Yo iba a contar algo de mi crush, pero ya me arrepentí. No. Aburrido. Creo que el más memorable fue con el liga que tuve, que se volvió después mi novio, que era primo del novio de una de mis grandes amigas. Y fue muy genial. Y fue muy genial. Siempre estaba con que me iba a presentar al primo, que no sé qué. Y yo, sí, ya presento, pero no sé qué. Sí, 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 no. Yo súper envalentonada. Entonces, llegué al cumpleaños de mi amiga. Vamos a su casa. Y yo llegué así, súper glamurosa, con el súper tacón y mi... Tenía un chaleco de pelos blancos y ya, ¿sabes, no? Típico de mí. Y entonces, estoy saludando a todos, así de, ay, hola, hola, mucho gusto. Ah, sí, sí. Y me dice, él es Pierre y es el primo de Juan Pablo. Dije, me encuero, así, me encantó. Pero me dio tanto nervio, porque me gustó muchísimo, que nada más le dije, ah, y me fui, así como, Dios mío, ¿no? Y entonces, ahí, la miradita, la palabra de seguridad y todo, se esfumó. Sí. Yo era una bestia. Y después, por alguna razón, empezaron a servir mezcal y entonces, pues, el alcohol me dio un poco de valor. Y entonces, ya me acerqué a él y empezamos a platicar. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba yo muy ebria. Sí, le estaba pasando muy bien, pero estaba con el tipo que de verdad me estaba gustando mucho y estaba yo muy ebria. Entonces, volví a entrar en pánico y me fui, así le dejé y dije, ah, me tengo que ir. Y me volví a ir y cuando vi, ya no estaba. Y me frustré horrible. Dije, no, ¿cómo es posible, no? Yo en mi ebriedad, así regañándome. Total, que después le dije así, me volví a armar de valor al día siguiente y le dije a Nan, así como, Oye, ¿me pasa su Facebook? Sí, aquí está. Y ya lo busqué, lo agregué y ahí por Facebook, pues, todo el mundo tiene valor cuando no me lo estás viendo a la cara. Entonces, le dije, ay, qué onda que me está. Ay, perdóname ese día, así como, no te pude seguir hablando. Pero, este, qué tal si un día salimos, no sé qué, seguimos hablando por WhatsApp y todo y ya me dio como más confianza. Y ya empezamos a salir y todo y luego nos volvimos novios. Luego me dejó. Sí, una cosa muy hermosa, ¿no? Pero es. Memorable, memorable. Sí, estoy llorando, en este momento estoy ardida. Estoy muy ardida. Pero, bueno, este fue el listo de mi. Les dejamos ahí su arroba, está soltera. Estoy muy soltera y triste. Necesitada de cariño. De tanto que no ligo. Pero sí, ni una mosca. Pero, bueno, ese fue mi. Me muero bien. Ok, yo quería aquí comentar, ¿qué prefieren? Ligar o ser ligados. Porque lo que me llama la atención de la historia de Leorlin es que la que más le gustó fue donde ella perdió el control. Yo creo que siempre pasa eso, ¿no? Cuando más te gusta la persona, pierdes la seguridad en ti mismo. Yo opino diferente. Es que hay un punto medio. Cuando una persona, en mi caso, te impacta, pues sí, pierdes el piso, pero ya no sabes ni qué hacer. Y si no estás al nivel de tu pareja, nada va a funcionar. O sea, debe existir como cierto equilibrio de miedo, de nerviosismo o de seguridad. Y por el contrario, si no te interesa, pues sí, te la puedes llegar, pero no te interesa. Creo yo que debe haber un punto medio. Las veces que mejor me ha ido con alguna chica ha sido un equilibrio. Los dos estábamos como un poco nerviosos y un poco seguros. Un poco pedos y un poco... El yo súper ebria, el muy drogado, no sé. Habría un equilibrio, habría un equilibrio. El enéxtasis, el mezcal. No sé, hacía algo mágico. ¿Qué prefieres? ¿Ligar o ser ligados? Por experiencia, mis mejores relaciones han sido cuando me ligan. Entonces, me gusta que me liguen. ¿Ok? Ligar. ¿Ligar? Sí. ¿Ok, interesante? Que me liguen. Que te liguen. Sí, eso pensé. Ligar. ¿Ok? Dos y dos. Va bien, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran agregar? No. Sus números, sus teléfonos, a qué hora los llaman. A qué hora salen por el pan, sí. El Facebook, se ve que te funciona. Las tortillas. Facebook es lo mío. La dirección para que los vayan a buscar. ¿En qué parque les gusta caminar? En las noches. En las noches. Ay, no quiero. Ah, no, verdad, no, porque luego te siguen por la calle. Ay, no, ¿qué es? No anden solas por la calle en Puebla. No anden siguiendo a nadie que vaya solo por la calle. No sigan a ninguna mujer, por favor, ¿no? Ni para pedirle el número, ¿no? No, no, no. Bueno, yo sí le hablé aún abajo del camión, pero lo que quiero decir a la gente es de verdad. ¿Abajo del camión? Así. Oye, cada quien es de porquerías. Las primero las noquean y los noquen. Es como lo efectivo. Claro. Me imaginé. A la cavernícola, ¿no? Dale. La película de Sandra Bullock donde tienen que hacerle, a destapar el camión. Y tú así, abajo. Ok. No, sean respetuosos de las mujeres y de todo mundo. O sea, si nos gusta ver a una mujer, no le chiflen. Se vale verla. Se vale no estocar, se vale no seguirla. Y si le quieren dar un piropo, que sea un piropo... Que valga la pena, la verdad. Que no sean vulgares. Sí, sin ser vulgares. Se puede dar un piropo sin ser ofensivo. Yo no opino lo mismo, pero eso es otro. ¿Qué opinas? No, de una vez. Cuéntanos. Que voy a enojar. Yo no quiero enojar. No, y la orden enojada no nos conviene. A nadie. Bueno, pero sí, yo quisiera llamar al respeto. O sea, sí nos gusta todo el mundo ver a alguien. Si una mujer se siente segura y tranquila, llevas a hacer ganas. Creo yo. Entonces el colmo es que en la calle, o sea, si estamos aquí cotorreando, que si en el parque y en la noche, ja, ja, jo, jo, pero no debe ocurrir eso. Sí, no. La neta es que a mí sí me gustaría un mundo donde todo el mundo vistiera, hiciera lo que quisiera en la calle y nadie se sintiera amenazado por nada. Sí. Entonces, pues bueno, ¿algo que quieres agregar y qué? Pues no, creo que nos han resuelto dudas y nos hemos divertido bastante. Sí, divertido siempre. A nuestras costillas. Sí, sí, sí. Un poco, sí. Y a la fuerza. Van a recibir muchos mensajes. Sí, no sé, no se preocupen. Aquí les dejamos sus contactos de Facebook, sus Instagram y todo ya... Esperen, dejen borrar las nudes. Y entonces... No, déjala. Si quieren... Mira, con este QR pesito. Les dejamos el WhatsApp y le mandan pack, ya saben. Sí, manden los nudes. Tampoco no hagan eso. Se agradecen. Gracias, no. Ay, no, a mí sí. Este sí. Oye, por favor, última pregunta. Pero cortamos y regreso. Ok, cortamos. Ok, la última y nos vamos. Quemen a alguien, no su nombre, pero la peor ligada que les hayan tratado de aplicar. O sea, ¿qué es lo peor que les han hecho o lo que es más recurrente? La peor manera en la que suelen llegar para tratar de ligarlos. Y bueno, a lo mejor no, no cuando llegan de frente, a lo mejor ya le dieron el teléfono y luego hace algo que la caga por concreto. ¿Qué es así como lo peor que nadie debe hacer? Ahora sí, primero las damas dicen... Lo peor es que piensen que la otra persona es estúpida y que no tiene idea de lo que hace y quiere. Así, por ejemplo, que tú le digas... Ay, es que yo no quiero... No sé. Jugo de limón. Y que te diga... No, es que no lo has probado. O sea, es que es muy rico. Vas a ver que lo vas a probar y te va a encantar. A ver, pruébalo. Pruébalo. Ya dije que no. O sea, de verdad. Que no intenten de invadir tanto a la persona. Que respeten las decisiones y lo que está diciendo el otro para que pueda haber una mejor convivencia y una mejor comunicación. O sea, no intenten de persuadir y de hacer que las personas cambien de opinión. Eso siempre. Típico caso, aunque me pasaba en la prepa, que ibas a los sapos y veías a la chica así. Oye, tienes frío y te empiezas a quitar la chimera. No, no, no la quiero, gracias. ¿Ahí hay que insistir o no hay que insistir? Pues yo digo que no porque a mí me incomoda, lo tengo que explicar antes de decir mi respuesta. Me incomoda mucho el hecho de que por mí la otra persona tenga que padecerlo. Entonces, todo el trayecto me voy a sentir muy incómoda de tener su chamarra. Así me voy a sentir fatal. Entonces, en mi caso, si yo digo que no a algo, es porque puedo controlarlo y no quiero que me ayudes de esa forma. ¿O prefieres aguantarlo? Ajá, o sea, yo me siento mejor teniendo un poco de frío, porque además yo tengo frío todo el tiempo. Entonces, teniendo un poco de frío en el trayecto, a tener un poco de frío, porque además con sus chamarras generalmente no se te quita, porque ellos son muy chiquitas, ¿sí? La vas con vestido muy corto también. Sí, todo el frío se teme, o sea, no tiene nada que ver con la de arriba. Y además sentirme incómoda porque la otra persona también tiene frío. Entonces, somos dos tipos, un tipo y una con frío todo el camino y además yo tengo vergüenza de sentirme mal, ¿no? Bueno. Porque ahí sí hay que respetar. Pero pasa que ustedes pueden salir con un vestidito, con un tirantito y el hombre lleva la camisa, el pantalón y sus calzones de abuelito. Bueno. No, que yo lo sé. A mí sí me... Yo creo que sí. Sí. Es que si no, no lo hubieras dicho. Bueno, ese no es el punto. Yo creo que sí hay que respetar. A lo mejor decirlo una o dos veces, pero si la otra persona te insiste en que no lo quiere, no es como que ahora te lo vas a poner porque a mí me enseñaron que lo debo de hacer. Ok. Ya la compro. Bueno, en mi caso, este... Híjole. No dar por sentado porque muchos... O sea, en los ligues a veces no se dan tanto solo entre gays, ¿no? O lesbianas o así, sino que hay heterosexuales o heterocuriosos, ¿no? Que también, este... Que en esta intención como de que les agrada a alguien y dicen, ah, con él me voy a animar a la mejor a probar, este... Llegan y se... Y dan por sentado que por ser gay quiere sexo, ¿no? O sea, tampoco no estamos tan urgidos, ¿no? O sea, no es como... Este... No sé, no es una necesidad primaria, ¿no? Somos seres humanos como cualquiera. Entonces, solo tener cuidado con eso, ¿no? Creo. Y nunca con alcohol. Bueno, para los que no tomamos... Sí, ese es como un tabú en muchas personas. No le creen a alguien que está tomando. Que... Ay, su razón, pero bueno. Sí. Ok. Muy bien. Pero ese no fue su peor ligue. No, fue tu peor ligue. Este, sí. Pues por eso, por el alcohol. Este... En una fiesta, este... Ya nos conocíamos con esta persona, pero, este... Coincidimos en una fiesta, nos saludamos y no pasó nada más de una... Este... No platicamos ni absolutamente nada. Entonces, se me hizo como muy normal. Se fue a su mesa. Mezcales después, cervezas después. Este... Me lo topó en el baño. Y este... Y me quiere dar un beso, ¿no? Y entonces, yo sé, tranquilo, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Sí, nos conocemos. Sí, a lo mejor, este... nos gustamos, pero, pues, sin alcohol. A lo mejor en juicio, otra cosa habría sido. La moraleja, ¿qué es? No liguen en el baño. No liguen en el baño. De una fiesta, familiar, por favor. Yo sí he visto dos mujeres. Ay, Dios. ¿Más específico? Este se pone cada vez mejor. Así. Primero en el baño. Luego el baño borracho. Luego el baño... Tengo una fijación con los baños. Por favor, no en los baños. Baño borracho y fiesta familiar, sí, es como el combo ganador para perder. El combo ganador para perder. Ya lo saben, lleven su paquete. Bueno, tú, tu peor intento de que te ligaran. Mi peor intento de ligar... Que te ligaran. Ah, que me ligaran. Cosas que no deben hacer contigo. Ah, no hablarme. O sea, me quedé con todo lo que le hable. Se supone que está bien porque hay algo divertido que platicar y no me hable. No, a ver. Rayos. Es que quien le hable ahí que el cama es segura. Sí, ya. Yo tengo pie plano. Yo tengo pie plano. No, es cierto. Me consta. Ajá. No, no, no. no, ya, ya, ya sé cuál fue el peor ligue. ¿Cuál fue? Precisamente estábamos en la universidad y creo que tú lo recordarás porque salí espantado y se los comenté. Chismoso. Sí, bueno, estamos en la universidad en un salón y de pronto yo salgo y me encuentro a una amiga y al saludarnos, ya sabes, el típico que por error te hace el beso en la boca. Sí. Entonces fue así como que, ah, perdón, perdón, disculpame, una chingada. Perdón, este, pasó y me fui a mi salón, ya se fue al suyo y después nos volvimos a encontrar y le dije, oye, perdóname por esto, por lo otro. Dice, no, es que yo sí te quería besar y madres, agarra y me jala y me empieza a besar y yo me quedo así de, what the fuck? Ella tenía novio. Espera, me imagino que era así. Y eso. No, ya sabes que sí, me imagino que era la parte de abajo de la, fuimos a la universidad antes de la parte de abajo de la babuja. Ay, no, 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 sí, yo, no, 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 pero bueno, es que sí fue, fue ahí y sí, fue, fue bastante raro o grotesco el que de pronto te agarren, digo, yo nunca me he atrevido a jalar a una mujer para robarle un beso así tan descarado, sí, yo trato de que cuando ligo la chica sea gustosa de ese beso, ¿no? Que sea un intercambio mutuo que nos agrade, ya que te forcen a un beso, es como, qué pedo, aparte si yo estaba shockeado porque, güey, tienes novio y acaba de pasar atrás de ti porque van al mismo salón. Y aparte no sabía si te acabas de echar un tamal o algo así. Aparte, oye, sí. De Don Papero, güey, pero bueno. Hasta te quitó el resto del tiempo con la lengua, güey, ¿qué haces? Pero bueno, fue así, sí, esa fue la peor manera. En mi caso, la que recuerdo, lo admito, yo le mandé mensaje a una Ana y de pronto, que nunca me contestaba, a la media hora me contesta una Ana. Oye, nos vemos en tal plazo para un café, ahora le va. Llego, estoy esperando y llega, voy a decirlo como lo recuerdo, llega Ana Fea y dije, chin, lo siento, sí, no me lo sabrá niña y ahorita, espero que me lo sabrá. Te equivocaste de Ana en el mensaje. Yo le escribí a una Ana y otra Ana fue la que me invitó a un café casualmente ese mismo día. Entonces, yo pensé que me había contestado a la que yo le escribí. Y entonces dije, chin, me va a cachar con la Ana con la que yo quedé, a menos que, ya revisé y dije, soy una estúpida. Y no, trato de no ser grosero. Dije, no importa, si ya quedé con ella, me siento con ella, me tomo un café, porque el tiempo es muy valioso, porque todas las personas tienen algo interesante que decir. Entonces, ya nos sentamos, tomamos un café. Yo acababa de comprar una laptop ese día. Unita de mi conversación era mi nueva laptop. Era mi primera laptop. Ya la llevó a su casa, nos estacionamos. Sí, sí, eran todavía de granito. Nacía en el 81. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo no es bien las pica piedras. Las laptops. Sí, ya. Y las cámaras fotográficas también, claro. Bueno, y ya que estamos afuera de la casa, me dice, oye, ¿no quieres entrar? No, muchas gracias. Anda, pasa un ratito, no hay nadie. No, muchas gracias, ya me quiero ir. Anda, que no sé qué, y empieza a acercarse en el auto y agarrarme la pierna. De verdad, tengo que llegar a la casa, preparar la compu, instalar programas, bla. Anda, pero un ratito, y me empieza a querer besar. Sí, le contesté el beso. No, ya me voy, no, te la tratas de quitar. Hasta que dice, y fue en el sexenio de Fox, que ustedes no conocen a Fox, casi que así. ¿Cómo que no? Si fue el primer año electoral para mí. Que me dice esta chica, no cabe duda que los hombres no saben lo que nosotras queremos. Y me ofendí. Y le digo, yo tengo clarísimo lo que quieres. Tú ni por un segundo te has puesto a pensar en qué quiero yo. Tú crees, como decía Fox, que dos tetas pueden más que dos carretas. Tú crees, lo que decía aquí John, que siempre queremos acostarnos, que es lo único que queremos. Y no. Y menos si nos incite. Yo sí me ofendí. Me ofendí un chingo porque le digo, soy un niño chiquito con juguete nuevo. Quiero llegar a mi casa, abrir el juguete y jugar con mi laptop nuevo. Y lo único que me detiene eres tú. Así se lo dije. ¿Crees que se fajó? No. Siguió, ay, anda, le entra. Me paré, bajé del auto, le abrí la puerta y la tuve que jalar para que se fuera. Esa es la peor manera que me han tratado de ligar. Esta historia es súper común para nosotros las mujeres. Sí. Es como el, o sea, ¿qué crees que me pasó de nuevo? ¿No? No lo dudo. O sea, me, me, me resulta familiar. Creo que sí es bastante incómodo. Pienso que sí no debe suceder y que sí es como de las peores formas en las que te puedes llegar a querer ligar a alguien. Así como acosándolo y casi, casi violándolo ahí. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor a veces queremos que nos insistan o que nos procuren o que nos muestren interés. Pero la otra parte debe ser suficientemente inteligente para que si ya lo ves ofendido, ya te bajes. antes de que te bajen. Chiquillo. Por suerte, como niño, más grande, más pesado, tú quieras, puedo bajarme, abrir la puerta, tomarle el brazo y bajarla. Para una chica es más difícil eso. No, aparte, si quieres salir corriendo o cualquier cosa, te jala. Y más si eres obesa y altísima como yo, pues sí, en dos, tres segundos te hace como trapo. ¿Estás de acuerdo en mi apelativo de Ana Fea? No. Ah, ¿qué? Es que vi una Ana más guapa aún, por eso. solo era para distinguirlas. Ok. Ahora sería cuestión de revisar su agenda para ver si la tiene como Ana Fea y Ana guapa. Fue cuando entró Fox a la presidencia. Pero aparte, ¿por qué la seguiría teniendo? O sea, es una acosadora. Bueno, como te dije, No, pero si no vamos a ver quién le llama después otra vez. Sí, claro. A Iker siempre lo violan. No me dejo. Y hay otra anécdota. Yo sigo teniendo el contacto de la chica que me fajoneó ese día en Bauhaus. Ustedes, si decir nombres... No, no, no. Yo no dije nombres, dije lugar. No digas lugares, nada referente. Es que, en realidad, no importa. Bueno, pues ahora sí creo que es todo. ¿Algo que quieran agregar? No, pues nada. Creo que, igual, soy provinciano en ciudad, entonces, pues bienvenidos a Oaxaca. Sí, soy oaxaqueño. Sí, soy oaxaqueño. Bueno. Nos vemos entonces, Iker, la próxima semana vamos a tener paternidad. Paternidad, claro que sí. No sé qué vamos a decir de eso, pero ninguno de los dos es padre, pero somos hijos, obviamente. De alguien. De alguien. O de alguien que les hicieron creer que es su papá o su madre. Esa historia también es más común. Pero bueno, nos vemos. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.